Bueno, buenas tardes. Aquí contamos con la presencia de señor presidente Daniel Fernández, conocido abogado, profesor, escritor y tres veces presidente de la República Dominicana. Señor presidente, estamos muy agradecidos por su presencia y sobre todo por compartir su experiencia, o sea, no solo en el ámbito político, sino como persona, como pensador y como líder en todas las regiones norteamericanas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Le agradezco. Muchas gracias a usted. Señor presidente, después de tres periodos al mando de la República Dominicana, ¿cuál usted diría que son los principales legados de sus cuestiones? Y también saber si hay algo que hubiese hecho distinto, tal vez. Sí, yo diría que hay un hilo conductor en los tres periodos de gobierno que es el concepto de modernización. Todo cuanto emprendí siempre fue con un criterio de, digamos, cómo se puede transformar la sociedad dominicana en distintos aspectos económicos, lo social, lo cultural, lo político, lo tecnológico, lo ambiental, lo que tiene que ver con infraestructuras, en servicios públicos. El hilo conductor siempre fue la modernización. En el año de 1996, cuando llegué, hace 27 años atrás, había muchos sectores que estaban muy marginalizados. O sea, había mucha rivalización en distintos aspectos. Entonces, pues, entendí que había que buscar la manera de transformar todo eso con un criterio de modernización. Creo que mucho se logró, pero obviamente falta aún mucho por hacer. Es decir, no se logra la totalidad. Se avanzó en el concepto. Hay muchos elementos referenciales que permiten decir que se lograron cosas, pero, digamos, transformar una sociedad en su totalidad es tema de muchos años.